Escucha, le pedí al señor Ibrahim que arreglara esta reunión. ¿Estás bien? ¿Necesitas alguna cosa? No, no necesito nada. Te lo agradezco. ¿Cómo supiste que me llevaban a la estación de policía? Bueno, ese día Sam me había invitado a su casa, a una reunión. Cuando llegué, la calle estaba repleta de patrullas. Vi cómo trasladaban un cuerpo y te estaban sacando de la casa. Así me enteré. Después de eso, decidí seguirte. Entiendo. Zulín quisiera preguntarte algo. Claro. ¿El señor Sam tenía algún problema contigo? No. ¿Por qué? ¿Qué te hizo pensar eso? Es que pensé que... Por favor, Demet. ¿Qué es lo que estás insinuando? No, no me malinterpretes. ¿Recuerdas que estabas con el señor Sam en el trabajo? Yo estaba ahí y de casualidad los oí discutir. Así es. Sí, discutíamos algo relacionado con el trabajo. Está bien. Disculpa, no quería que pensaras que te acusaba de algo. No, está bien. Supongo que estamos todos muy nerviosos. Zulín, de verdad quería darte las gracias. Te encargaste de ese INEP. La aceptaste en tu casa. Muchísimas gracias, en serio. Nunca olvidaré tu noble gesto, de verdad. No hay nada que agradecer. Zulín. 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 ¿Por qué estás así? Zulín, mírame. Amor, basta. Ya está todo bien. Te pusiste así por lo de Demet. Está acusada de asesinato y aún así lo toma con más calma. Lo sé. Pero no estoy así por ella. Entonces, ¿pasó algo peor aún? Sí, Zijan. Pasó algo terrible. Necesito decirlo. Le dije que no. Él quería forzarme para que estuviera con él, pero me negué. Le seguí a todas partes. Me acusaba y no pude hacer que se detuviera. ¿Por qué no viniste conmigo? ¿Por qué no quisiste confiar en mí, Zulín? ¿Por qué? No tenía cómo decirte por qué. Yo pensé que no creerías nada de esto. Así que decidí ir y le dije que me dejara tranquila de una vez por todas. Dijo que nunca podría deshacerme de él, que no dejaría de perseguirme. Me amenazó, comenzó a ponerse loco y tuve miedo. No sabía qué hacer. Cuando lo vi de espaldas, tomé una botella que estaba sobre la mesa. No sé cómo pasó. Estaba muy asustada, muy alterada. No podía pensar. Y lo golpeé en la cabeza con la botella. Y cuando lo golpeé, se cayó al suelo. Se quedó tirado, pero no sabía qué hacer. Estaba conmocionada, no sabía qué hacer. Pensé en llamar a una ambulancia, pero estaba demasiado asustada como para hacer algo. Así que me fui. No puedo más. Mi conciencia me está matando. No quería que esto pasara. Lo siento tanto. Demet es una mujer inocente y por mi culpa está en la cárcel. No voy a poder vivir con esto. Yo no puedo. Está bien, Laura, cálmate, cálmate. Tranquilízate, resolveremos esto juntos, ¿de acuerdo? Ya veremos qué podemos hacer. Sí, ya lo decidí. Voy a resolverlo. Voy a decir toda la verdad. Voy a contar todo lo que pasó. Voy a confesar y les diré que yo lo hice. No. No es necesario que hagas nada por ahora. Yo... Yo lo voy a pensar bien, pero tranquilízate. ¿Está bien? Está bien. Lo siento mucho. Le dije que no. Él quería forzarme para que estuviera con él, pero no lo vi. Se venía a todas partes. Me acosaba y no pude hacer que se detuviera. Cuando lo vi de espaldas, tomé una botella que estaba sobre la mesa y cuando lo volví, se cayó al suelo. Se quedó tirado, pero no sabía qué hacer. Estaba conmocionada, no sabía qué hacer. Pensé en llamar a una ambulancia, pero estaba demasiado asustada como para hacer algo así, que me fui. ¿Qué? No te mentiré, hija. Me sorprendí cuando me llamaste. Entiendo. Sí, no te llamo en años y lo hago así de repente. No, no, no es eso. No somos el tipo de amigos cercanos. Eso es todo. Pasaron tantas... tantas cosas en el pasado que si hablo con cualquiera, no lo comprendería. Pero tú me conoces. Es por Demet. No hay nada que puedas hacer. Hay que aceptarlo. Todo era más fácil cuando éramos jóvenes. El blanco era el blanco, el negro era el negro. Ahora todo se ve gris. Te entiendo. A veces estás en una situación tal que quedarse callado no es una opción válida. Pero hablar tampoco lo es. ¿Quieres saber mi opinión? El siján que conozco haría cualquier cosa por estar con Demet. Lo haría, lo haría. Pero ¿dónde está ese siján? Rebobina la cinta. Vuelve a tus 18. ¿Qué haría el siján entonces? El siján que no conocía el gris. Exacto. ¿Qué haría el siján que no conocía 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 el